Música Algo digno Haremos en Dios Haremos en Dios Lo imposible Grande es prodigio Haremos en Dios Haremos en Dios Música Haremos en Dios Quieres la cereza Fiera aquí Dentro Haremos en Dios Poesas Poesas Tres Tres Haremos en Dios Poesas Por esa Sin todo lo creer Algo grande Algo rico Haremos de Dios Haremos de Dios Por imposible Por imposible Haremos de Dios 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 Proezas Proezas